Hola, buenos días a todos, buenos días a todas A ver, ayer no hubo vídeos, bueno, no lo he dicho, no lo he dicho Otro vídeo más Desde el estudio número uno del Jardín de Bonsai de Antonio Ruiz Que mira, tengo la cámara un poquito muy a la izquierda y el espejo tengo que asomarme aquí un poquito para verla allí Si me pongo aquí, no la veo, tendría que poner la cámara un poco más aquí Pero no lo sé, se vería, se vería claro, se vería mejor, yo vería mejor la... A ver No sé si le quita luz aquí No, yo creo que se ve mejor aquí Digo yo, me parece a mí, pero más cerca todavía Bueno, como he dicho Bueno, la he sacado del morder, la he dejado tres días Hoy, hoy hace tres días que la hicimos Oye, la he sacado del morder, de la arena Y ahora entonces, claro, que algunos habrán hecho algunas también ya Y le habrá salido con desperfectos por dentro Por la arena, porque cuando apretamos, pues hay sitio donde Ya lo dije el otro día, se hunde un poco más, menos Y siempre sale algún de estos puestos, bueno, hay que arreglarla por dentro Y ahora le damos una mano de tarracado de cemento con arena por dentro Primero, porque sabe, algunas gritecillas, no gritecillas de que se haya quebrado Sino gritecillas de que al apretar, por fuera apretamos muy la superficie que da Muy apretada, muy apretada, pero Pero por dentro, la unión de la pasta que dan a veces Que dan un trocillo, poquillo, que no se ha unido bien la pasta por dentro Entonces, ¿qué hacemos? Pues le damos una pasada, ¿eh? Hacemos un poco de cemento, ¿eh? Cemento cardón, ya es muy espeso, ¿eh? De poro lanzoro Le tiramos por todo un poco Le damos una pasada con el pincel Hasta cubrir todos los poros que pueda haber por dentro Y le damos toda una pasada de cemento solo, ¿eh? Una pintada Ahora os voy a enseñar como hay algunos poros aquí Y como lo vamos a tapar también Y a continuación Luego, pues, cuando hemos terminado de darle De darle porlan por todo Una pasadita de porlan Esto es para que se llenen todas las posibles gritecillas que haya Y poros que hayan quedado Quedan todos llenos Y al mismo tiempo Ahora cuando le pongamos un poco de arena Porque a continuación Cuando le hemos pintado todo adentro Echamos un poquito en el resto que tenemos De cemento Le echamos un puñado de arena Y con ese puñado de arena Hacemos Echamos unas paladitas de arena adentro Y tapamos La tarracamos como Como se puede decir Pues tarracarla por dentro ¿Eh? Que es lo que he hecho con la otra Para dejarla A nuestro gusto Para dejarla perfecta ¿Eh? Esta tarracarla Un poquito de corcho Endereza un poquito Todo lo que es el interior dentro ¿Para qué? Tampoco Es necesario Porque todo va a quedar enterrado ahí Pero queda la maceta mucho más fuerte Le da mucha más fuerza Le damos mucha más fuerza Por la maceta Por la maceta Cuando le damos esta Pasada de porla Solo Esto aprieta mucho el material dentro Y cuando le damos un poquito de tarracado Con un poquito de arena Pues lo que hacemos es lucirla ¿Eh? Lucirla Voy a acercar un poquito Por dentro Para que veáis Ahora ya le he dado un atono Le dejé un trocito Sin darle Pero bueno Estáis viendo también El tono de De pintura Que la pintamos el otro día O acá abajo Estaba en el molde Sin sacarla ni nada ¿No? Bueno esto era para probar Cómo quedaba El color barro Y esto Que le hemos dado Pero Claro Luego tenemos que sacarla Tenemos que arreglarla Por dentro Y tenemos que volver A terminarla ya De pintar Como la queremos Una vez que ya esté terminada ¿Eh? Esto fue una Ya tenemos Una imprimación debajo ¿Eh? Que veréis ahora Un tono gris Ahí Mira unos tonos grises ¿Veis? Que el otro día estaba Todo uniforme Pero He cogido un trapo húmedo Cuando aún estaba húmeda ¿Eh? Después de hacer el vídeo He retirado todo el exceso De pintura Arrastrando todo Un trapo Un poquito húmedo Sacamos todo El exceso Que haya que pueda haber De pintura ¿Y? ¿Y qué ocurre? ¿Veis? ¿Sale? En las tonalidades De 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 cemento de abajo Salen unas ráfagas ¿Eh? ¿Veis? Unos puntos grises Que bueno Que me ha gustado mucho Incluso digo Digo Soy capaz de dejarla así ¿Por qué? Tiene unos toques De Bueno Dos tonalidades ¿Eh? Dos o tres tonalidades Tiene varias tonalidades De la coseta ¿Eh? Y No sé Si incluso Dejarla así O retirarla Un poco más Si puedo Con una lisita Un poquito Muy fina Retirarla un poquito Y dejarle la tonalidad Esa también Gris ¿Eh? Que le hace Estar completamente Liso ¿Eh? Aunque parezca Que el cambio De tono De color Parece ser Que este No Está muy Muy lisa Muy lisa Toda Por eso es que le damos La capa de cemento Por fuera También Igual que por dentro Ahora Se la damos por fuera Cuando estamos Pasando a la plantilla Le pegamos La pasada Que le tiramos El polvo de cemento Esto equivale A poner una capita De cemento Fino Encima Que me lo ha dicho Uno Me ha dicho Antonio Si le pones Un poco de cemento Luego liso Solo Dentro Te queda más liso Bueno Este cemento Se lo ponemos Cuando lo estamos Haciendo ¿Eh? Cuando lo estamos Cuando lo estamos Moldeando Con la plantilla Es cuando Al final Después De tenerlas Esa ya Eh De mortero Al final La última pasada Se la damos Tirándole polvo En vez de hacer Un cemento líquido ¿Eh? Que quedaría peor Pues claro Le tiramos polvo Cuando está recién hecha Le tiramos polvo Por fuera Una pasada De polvo De polvo De cemento Y luego Le volvemos A pasar la plantilla Y ¿Qué pasa? Pues que queda La superficie Totalmente lisa ¿Eh? Totalmente lisa Ahora No podemos darle Esponja Ni nada Por fuera Porque si no Sacamos la arena Como ya dije Anteriormente Bueno Mira Mira Ve los poros Que hay ahí ¿Veis? Por dentro ¿Ves? Cuando retiramos el molde Que ya le he dado Bueno Por aquí ya le he dado todo ¿Ves? Le he echado una capa He tirado una capa De cemento Para darle un poco de Con arena Cemento Y arena Encima Para enderezarlo todo ¿Ves? Por ahí sale ¿Ves? Alguno es perfecto ¿Ves? Y en el fondo De la arena Porque se hunde la arena Al apretar El material Pues Hundimos un poquito la arena Y sale eso por dentro Bueno, pues yo eso no lo quiero tampoco Eso me podía dejar Pero si le hacemos esto Del cemento por dentro Espeso Un cemento Una pasta de De pol lanzola Lo metemos Tapamos Se tapan todos Por eso queda Muy, 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 muy fuerte Ya verás como ahora Voy a poner un poco ahí dentro Y Y verás como Dándole con el pincel A ver Me enrolla el cable No puedo Porque lo tengo Curio En la izquierda Y yo soy de derecha No soy de A ver No confundamos Soy derecho Soy diestro Esto es el perfecto Que hay aquí ¿Ves? Esta grieta ¿Ves? Esta Esta falta de unión Ahí Eso Le metemos esto Así ¿Ves? Por lá Ahora mismo está fresco Acabo de ponérselo Ahora está lleno Todas las grietas Están llenas De pol lanz Bueno, por algo Cuando le demos la arena Y le damos corcho Y esponja Pues se aprieta Todo Y además Enderezamos todo Como si estuviésemos Tarracando ¿Ves? Como si estuviéramos El luciendo O el luciendo Una pared O un suelo La vuelvo a poner Otra vez A ver Más al revés Por supuesto Un mundo más cerca Que no va a salir Entera Bueno, ahí mismo Ahí ya se puede ver bien Pues ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a continuar Voy a terminar De darle Al trozo Que he dejado Sin darle ¿Ves? Por dentro Esto es Porland Solo ¿Ves? Cemento Para que se filtre Dentro Y tape Tape todos los poros Porque con la arena No sale totalmente Liso Fino Si fuese una superficie lisa Pues saldría Todo completamente liso Pero esto no podemos Hacerlo tampoco Porque Tiene que ser La arena Tiene dos funciones Que es hacer El molde ¿Ves? Mantener la forma De la maceta dentro Es un molde Y al mismo tiempo Que es un molde Nos sirve para Para que al mismo tiempo Vaya absorbiendo El agua Cuando ponemos El mortero Nos vaya absorbiendo El agua Y se nos va Asentando el material Y secando Al mismo tiempo Si pusiéramos Podríamos ponerle Plástico Debajo Fino De testafil Ata la arena Y se sale Muy finita Por luego Por dentro Pero Esto El material No seca Correctamente No le saca El agua Porque está Dentro En un plástico Se nos resbalaría El material Alguno a lo mejor Lo ha probado Seguramente Y seguramente No lo habrá ido bien Claro Porque entonces No absorbe Cuando ponemos El material Tarda mucho En secar Y con la arena Y con la arena Le ayuda mucho A secar Conforme Vamos trabajando Lo vas haciendo Se va secando Zola Porque le va sacando El agua a la arena La arena absorbe El agua Del mortero Bueno Ahora ya Le tengo dado Todo Por todo Ya De porla Todos Los posibles Poros Y todos Están ya Todo Totalmente Lleno No quedan Poros Ninguno Esto le da Mucha fuerza A la maceta Dentro Podríamos dejarlo Incluso así Pero esto Es muy impremeable Hay que Luego hay que Sacarle la arena Un poquito Cuando le echamos Un poquito De arena Pues Luego Al darle Esponja Lo que hacemos Es que La ponemos Más recta Toda Por dentro Más lisa Mejor terminada Bueno Este pincel Ya no nos va a servir De nada Lo voy a dar Ahora Hay que Lavarlo Porque Nos tiene que Servir otra vez Otra vez He puesto la cámara Muy tirada Allí Bueno Y ahora Que voy a hacer Porque en este Porla Que me ha sobrado Aquí Me ha sobrado Un montón De cemento Porla Eso Para esta Ve Eso Eso Maza Clarito Clarito No está bien Agua No Está Un poquito Espeso Para que Coja cuerpo Y coja cantidad Pues si solamente Le damos muy aguado Muy aguado Pues no coge cuerpo No tiene cuerpo Y no tapa bien Los poros Entonces Ahora le voy a meter Un puñado de arena De esta misma De el molde Que lo tengo aquí En el molde Acabo de quitarlo La arena La arena es tan fina Se asienta mucho Y es mala Y es mala de trabajar No corre bien Como cuando lo hacemos Con otra clase de arena O con picadillo Se le llama aquí también De cantera Pero ya tenemos Una mezcla esa De arena Arena con cemento Voy a poner un poquito más Está un poquito Un poquito blanda Para lo que quiero Voy a ponerle Con un poquito más de arena Esto hay que hacerlo Con cuidadito Que no nos tenemos Que entusias Que luego Luego nos riñen Y nos pega la mujer Y luego nos dice Guarro Que eres un guarro Te has puesto Como un guarro Bueno pues Si lo hacemos Con cuidadito No tenemos prisa Entonces no Hay que hacer Como he visto Algunos haciendo Cualquier cosilla de esta Que el otro día Me dijo uno Que dice Antonio Ni te he sucia Siquiera Dice yo Para hacer una maceta A veces me pongo Tan pringado No hay que hacerlo Con cuidadito Hombre Hay que hacerlo Un poquito más de cuidado Tener cuidado Con la ropa Con todo Y bueno Ya digo que Y te aseguro Que salen Impringados Desde el cuello Hasta los pies Salen con cimentos Y si están Andando con pintura Salen con pintura Hasta los pies No Si lo hacemos Con cuidadito No nos lo asociamos Ahora ya tenemos El mortero Ya Tenemos El mortero Hemos hecho mortero Con arena Ahora vamos a tirar Una espaladita Aquí dentro Esto es para Para aplanar Y alizar todo Bien liso Además le vamos a hacer Una película fina Por dentro Donde va a quedar Todo Todo cubierto Todo lo desperfecto Van a quedar Totalmente cubierto Yo le tiro ahí No sé si me va a sobrar Lo quito Lo saco Pero es para tener suficiente Porque ahora con un corcho En vez de hacerlo con la paleta Lo podemos hacer con la paleta Pero al ser redonda Y tal Pues los rincones Y todo Pues nos cuesta Un poquito más De hacerlo Ahora si necesitamos más Ahora ya Ahora se nos tapará El agujero De dentro Del anclaje Los agujeros pequeñitos Se taparán No importa Se tapan por aquí Arriba Pero por debajo Están marcados Luego cuando le demos La vuelta Volvemos a meter otra vez El destornillador O un palillo O la punta del palillo Mismo Metemos Y volvemos A abrirlo otra vez Así que si a las etapas No pasa nada Podríamos ponerle algo Un papelito O un trocito De palillo Para que quede embarcado Pero Bueno Pues no pasa nada No cuesta nada Pasarle el palillo Luego Ahora lo voy a dar Con el corcho Bueno Aquí no se puede ver Por dentro He trabajado Pero vamos Lo estáis Imaginando Lo estáis viendo ¿No? ¿Eh? Por toda la pared Con arena Si queremos También He puesto mucho Al final Es que está muy fresco Muy fresco Ahora Muy húmedo Hay que dejarlo secar Un poquito El material Como cuando estamos Tarracando una pared O igual Así Si hay algún En sitio Donde hay un poquito Menos material Que en otro Pues queda Todo repartido Y queda Toda por igual Bueno Antes He enseñado Lo perfecto que había Ahora Lo enseñaremos Cuando le demos Una pasadita Es con arena Para que se haga Más fuerte Y para que cubra Más Para que cubra Más Los Los Posibles fallos Que haya No Las piedras Es decir Que las vamos A tarracar Por lo dentro En lucir Como se dice En mi tierra Se dice En lucir Aquí se Mayor que hace Tarracar Hay algunas piedras Por aquí No se de donde salía De la arena La llevaba la arena Ya Claro Ya digo No se importe Que se tapen Los agujeros De 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 he echado ahora el cemento, está cribado, bueno voy a quitar un poquito ahora el exceso que digo que hay, hay un poquito de exceso, nos va a sobrar un poquito ya, que si ponemos un poco de más allá, así nos aseguramos de que no parte, la maceta es húmeda porque acabo de darle agua para, para limpiarla, para quitarle el exceso de arena que lleva pegado cuando la sacamos del molde, entonces están muy, muy mojadas, muy mojadas y entonces va a tardar un poquito más en secar, pero esto hay que hacerlo, es necesario para reforzar mucho la maceta y al mismo tiempo pues dejarla un poquito guapa por dentro, que es como ha quedado la otra, ha quedado perfecta, entonces Antonio lo sabe, porque está dentro de la maceta, pero bueno esto ya, es de, es de maquinar, lo que estamos haciendo, como estamos en nuestro trabajo, ya por eso he explicado antes, que la vamos a terracar, ponerlo en el lucio por adentro, así la dejamos secar un poquito ahora, así, ve, ahora la dejamos secar un poquito, lavamos la paleta, lavamos el percorso, solamente ahora me voy a dar con el percorso, me voy a dar con el percorso un pelín nada más, para, aquí arriba le damos un poco así porque también sale, el asiento sale muy fino, pero salen algunos poritos de burbujas de aire, cuando quedan unos poritos, le damos así y luego retiramos el exceso que hay, también, si hay un poquito de exceso lo retiramos luego, con esto hay que hacerlo ya, antes hay que hacerlo también, porque entonces, pero claro, como pintamos antes, para ver como la iba a pintar, pues, voy a pasar un poquito el corso a las paredes, algunos dirán, don Antonio, este paso no era necesario, bueno, porque no, si, porque, ahora se lo estoy explicando para un tío, un arbañín, un tío que conoce, que conoce la obra, dice, esto, esto no es necesario, pero aquellos que no lo, lo conocen la construcción, no trabajan nunca la construcción, no saben lo que es el tarracá, el lúcido, no saben lo que es, pues, esto también, lo agradecen también, porque, me enseña algo que ellos a lo mejor no han visto, eh, pero han visto hacerlo a lo lejos, no, tampoco, no, espero que nadie se lo haya enseñado, y no tienen la experiencia esa de haber trabajado en la construcción, por ejemplo, pues, esto es, como, estamos luciendo, como una pared, digo, esto se hace un poquito más cuajadito, ya, pero, lo estoy dando, ahora es fresco, porque, como no tengo prisa tampoco, ni es para vender, pues, que ocurre, me da igual, gastado un poco más de tiempo, y ahora, cuando la dejamos secar, ya un poco, y luego ya la volvemos a terminar, pero usted es enderezándola por dentro, toda, no va a quedar, no va a quedar nada, perfecto, no queda nada, algunos te le han diciendo también a todos, si te tienen que pagar tanto el metro, lo vas a cagar, por tanto, utilizar tanto tiempo, ojo, jeje, porque te ha arrancado una fachada, si tuviera que te ha arrancado una fachada, cuánto tardaría, jeje, cuánto tardarías, no sé si estoy saliendo bien, no he mirado siquiera ni la… qué exceso todavía, abajo, todo el exceso lo tiramos abajo todo, y ahora, si hay un poquito de exceso, pues lo retiramos, lo retiramos de cantidad, para que no tenga tampoco tanto peso la maceta, ¿eh?, porque hay que hablar también de peso, porque muchos me lo están preguntando, muchos me están preguntando, Antonio, cuánto pesa el monstruo, jeje, 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 cuánto pesa el monstruo, pues ahora también os diré cuánto pesa el monstruo, no lo voy a quitar, lo voy a dejar todo aquí, debajo, todo metido ya, debajo repartido, el monstruo, aún va a quedar más lisa todavía, más recta, va a quedar. Bueno, ahora lo vamos a dejar secar un poco, una vez que esté un poquito ya más seca, me pasaremos una esponja, ¿eh?, y digo, va a tardar bastante en secar, ¿por qué?, porque está… está muy húmeda. Ahora podemos marcar también ya, si queremos, los agujeros del renaque que están tapados, con el palillo, ¿ves?, hacemos esto, otra vez, dos vuertecitas, ya están los agujeros descubiertos, han descubierto todos, todos menos este. Estoy quedando una pompa de… ahora, jeje, una pompa de agua de aire, con agua. Bueno, ahora podríamos pasarle la esponja, pero está muy húmeda. Mejor dejarlo siempre bajar un poquito, ¿no? Mojamos la esponja, le voy a dar un poquito, aunque luego tenga que darle otra vez, pero para limpiar, ¿ves? Ahora vamos a quitar el exceso de arriba, ¿ves?, con la esponja, ¿ves?, totalmente, uff, mal hecho, he sacudido y tengo el dejo atrás, la pantalla de fondo atrás salpica, esto ya luego tengo que quitarlo también, ¿ves?, le quitamos todo el exceso de arriba, para que quede la superficie plana, como cuando la hemos sacado, pero ya no hay cueros, ¿ves?, ahora por dentro le vamos a pasar un poquito también, un pelín, nada más ahora, y cuando haya cuajado un poquito, entonces cuando le daremos ya un poquito de esponja, ¿ves?, como si estuviéramos haciendo en una fachada, igual, pero ahora solamente por encima, sin obligarlo, rozando, rozando solamente el material, rozando el material para quitar rebabas, ¿ves?, cuando se nos impacta un poquito la esponja, hay que hacer el culo también, ahora no se está viendo, pero ahora yo lo enseñaré, voy llegando hasta abajo, muy, poquito a poco, rozando, todo lo rozando, rozando el material nada más, ¿ves?, aquí, quedó un agujerillo, ahora esto ya para allá, solo rozando el material, sin apretar ahora, porque están muy frescos, todavía, se nos trulle la esponja, pues, hay que lavarla, bueno, esto tienes que hacerlo también, porque si me pregunta también alguno, porque alguno me va a preguntar luego, oye Antonio, ¿cómo te sale por dentro?, porque sé que le va a salir un poquito, disfigurada por dentro, con desperfectos y tal, esto, entonces, alguno a lo mejor seguramente me va a preguntar, Antonio, me ha salido, mucho desperfecto, por dentro, cuando lo he quitado del morde de la arena, me ha salido mucho desperfecto, ¿cómo he arreglado lo de dentro?, esto como dirán algunos ya, digo, algunos que trabajan los arañiles, mira, esto no tiene una tontería, no era necesario, entonces hacemos un chamarra, si lo hacemos cuando ya está un poquito cojado, yo estoy haciendo ahora muy, muy, muy fresco, está muy húmedo, pero con mucho cuidadito, pasándole solo la esponja, rozando el material, cuando se nos carga un poquito, limpiamos la esponja, esto hace que arrastre el material, y hasta limpia, es cuando pasa bien por encima. Esto le da una fuerza enorme a la maceta, enorme, con la pasada que hemos dado antes de Portland, de cemento solo. Esto se lo hice al anterior también, eh, lo que la dejé cuajar un poquito más, la dejé cuajar un poquito más, y se hizo mejor, más rápido y, y más, mejor trabajar cuando lo hacemos, pero no se trata, se trata de que, si queréis verlo, para que lo veáis, el paso que hemos dado, en el interior, para, bueno, ahora le daremos, para los viernes allá como el hicho, va a estar muy, muy fresco, demasiado. Bueno, un momento. De momento ahora se va a quedar así. Ahora ya la he quedado con una chiquita la por ahí, que ha tocado un poquito ahora. La para ahí tenemos menos cantidad. La mano. Un momento. De momento estaba diciendo, Antonio, ¿por qué no esperas un poquito? Que se seque, y tal, y lo haces mejor, más tranquilo, y, y, y mejor, pero, claro, Claro, entonces no puedo enseñarlo en el vídeo, eso no sale en el vídeo, hola, uy, pa, vamos a hacer rápido eso, bueno, este paso, ya digo que para mucha gente, para mucho esto no es necesario, este paso, pero para otros sí que lo es, entonces a veces no podemos decir, esto no importa, bueno, lo que no importa para mí, quizás igual importa para otros, entonces, por esto he querido hacerlo, porque el otro ya no lo hice, y si estamos enseñando todo el proceso, pues hay que enseñarlo todo, bueno, ahora ya la voy a dejar como está, la vida, es que es guaje. Ahora, una vez que haya cuajado ya, que haya fraguado el cemento, ya ha pegado el tirón, es cuando luego es el momento de pasarle la esponja por encima otra vez, y sacamos la arenilla, con la esponja se saca esa arenilla que queda luego, una arenita por dentro, que queda mucho más fino, y queda mucho mejor, de momento ahora está todo ya elucido todo por dentro, con el palillo aquí, porque voy a mostrarla ahora, veis, esto de aquí, lo voy a dejar ahí, a ver, ahora hay que limpiar también el agujero de drenaje, los agujeros de drenaje y los agujeros para, para meter los alambres de anclaje, eh, a ver, voy a coger para la izquierda a ver si puedo, desde aquí, que yo, como digo, yo he trabajado con la derecha, soy diestro, y el cable me está molestando, bueno, veis, veis de como estaba antes, veis, la diferencia, veis como queda la maceta ahora por dentro, eh, lo veis, veis como queda, un poquito más lejos que se vea, más entera, veis, fabulosa, pues sale con bastante de perfecto por dentro, cuando la sacamos del molde, eh, veis, la pared desliza, ya, luego le pasaremos, eh, otra vez la esponjita, como he dicho, y, veis, los agujeros de drenaje, ahora están sucios, bueno, esto es mejor esperar siempre un poquito, para limpiarlo, que esté más cuajado, ya sale, pero bueno, estoy haciendo ahora para que lo veáis, digo, porque si no, terminamos el vídeo, y no se ve luego, eh, luego, así, hacemos así, corredando un poco, que con el otro no lo hice, eh, y, veis, se quedan marcado siempre los agujeros de, este no, dónde está este, a ver, quita, mira, veis, no lo encontraba, ahora, veis, ahora hacemos esto, metemos el palillo ahí, veis, como he dicho ya antes, aunque se vea volcado, no es la cámara, o está volcado, no, el palillo está bien, lo repasamos todo, veis, para que no se nos queden llenos, están marcados, porque siempre, según de una cispita, cuando llega el material, el cemento, al agujerillo, se filtra en el agujerillo, porque yo, y queda siempre marcado, se marca, veis, ahora, le pasamos, el palillo así, y aquí una pompa de, de agua, ahora, bueno, ahí están, veis, el reñazo como queda, ahora, cuando haya secado una cispita, pues le pasamos otra vez la esponjita, entonces se queda allá, para los restos, eh, y la maceta queda totalmente desfortalecida, pero un montón, eh, bueno, así que, hoy, bueno, y como he hablado de, he dicho, de, del color, ahora estoy pegando con el cable, aquí en la cabeza, con el cable enredado, lo he dicho el color, ahora es cuando ya, veis, ya, ya tenemos un fondo dado, eh, una imprimación de abajo, ahora es cuando, ahora la dejamos secar, porque yo ya lo he hecho antes, anteriormente, lo he hecho con, la maceta, como muy fresca, porque, algunos me han dicho, todavía Antonio, cuando lo haces a la pintura, no está muy húmedo, sí, pero como se trata, que son polvos de colorantes, para, para mezclar con, con el hormigón de coleso, pues, eh, incluso la primera mano que le pegamos abajo, eh, es bueno, incluso que, que esté húmeda, porque absorbe todo el color dentro del, del material, y veis como ahí, donde no ha absorbido, porque es demasiado fino, al pasarle un trapo ahora, veis, sale un poquito el fondo de, pero esto es porque, como lo he dicho antes ya, para quitarle el exceso de pintura, eh, se lo he quitado, entonces, ahora, luego ya, cuando esté bien seca, lo que haremos será, darle otra pasadita de pintura, de acrílica, o polvos de este, que es acrílico también, porque va, eso se va a ir con agua, entonces, si van con agua es acrílico, eh, hacemos una pintura acrílica, esta, o cualquier otra, que sea acrílica, eh, que no lleve disolvente, eh, que sea pintura de agua, eh, y luego si queremos darle, mmm, barniz, yo le he dado barniz, la primera, le he dado barniz, y no me ha gustado, eh, no me gusta, como queda, como queda el barniz, además no seca tan fuerte, queda, un poquito pringado, el barniz este lleva mucho aceite, aunque sea para fasada, que se filtra dentro del ladrillo, porque es barniz para construcción también, pero, pero no, no, no queda como yo quiero, no me gusta el resultado, eh, entonces, que voy a hacer, voy a esperar, a ver si encuentro, estoy detrás de la cámara, porque le estoy dando, como sabéis, la chupadita al cigarrito, estaba diciendo, tengo que ir a buscar, eh, porque es lo mejor, es lo mejor y lo más, lo más fuerte, que queda como cristalizado, eh, para esmartar, algunas las dejaré luego mates, otras, pues depende para lo que sean, pues, la esmartamos un poquito, pero para esto, ya, como dije al principio, el vidrio al principio, hay que buscar material adecuado, eh, bueno, porque para dar, para esmartar o vidriar la maceta, eh, en frío, pues hay que buscar material que es el, que es la resina, eh, la resina, eh, con, con un acelerador, con secante, que, en cuanto a, te da el tiempo para trabajar, y una vez que haya dado todo, una vez que, que seca, no hay quien lo rompa, eh, es la resina esta con el secante, es como el cristal, casi, eh, bueno, es de lo que se hace en la, estas piecitas de los llaveros, por ejemplo, lo utilizan mucho en llaveros, y en cerámicas también, en frío, que se da con los dedos, con las manos, y se deja una capa, y con una vez que han endurecido, queda igual que el cristal, eh, esto que hace para los llaveros, esto que poner las fotos dentro, que meten las fotos, y luego lo haces, y te venden unos llaveros muy bonitos con tus fotos, esto te han hecho con resina, eh, esto se hace con resina, que es aceite de resina, aceite de resina, eh, resina de fósil, le llaman fósil también, eh, con un secante, eh, con un acelerador, le ponemos un tanto por ciento, de lo que diga el fabricante, eh, le ponemos el tanto por ciento de acelerador, y a los diez minutos, está completamente duro como una piedra, eh, entonces eso ya no sabéis nunca jamás en la vida, entonces, ya no tenemos que andar, yo he probado con el barniz, he probado, bueno, el otro, el líquido, el líquido sellador, sí, que se lo voy a dar siempre, cuando le da la pintura, le doy un líquido sellador, para que selle bien la pintura adentro, del material, eh, una vez seco, pues luego le podemos aplicarle eso, eh, el, el, iba a decir poliéster, bueno, el poliéster, también que es la resina, es el poliéster también, que se utiliza también con, para, para, con la fibra, con la fibra para arreglar los coches, por ejemplo, eh, se utiliza este poliéster, es el poliéster este, eh, poliéster de resina, eh, con fibra, y eso es una piedra, una roca, eh, bueno, pues eso es lo que le voy a dar luego, eh, si no a todas, algunas, pero ya no voy a dar más pintura de barniz, eso no doy porque no me gusta, no me ha gustado al final, el resultado no me gusta, entonces voy a esperar a, voy a buscar esto, lo que, no lo hay en los grandes almacenes, esto no, no lo trabajan a esta gente, no lo venden, eh, pero sí que los hay en droguerías, en droguerías sí que los encontramos, eh, el poliéster, el poliéster que, eh, resina, eh, resina, aceite de resina con, con un acelerador, con el secante, y hasta que no lo tengan, no voy a pintar nada más, sino que las voy, voy a ir haciendo algunas, y, y como he dicho, pues la iré haciendo y dejándola secar, y luego vendrá ya el proceso de pintado, eh, ya pintaremos, cuando esté un poco más seca, pues nos va a quedar mucho mejor, eh, pero bueno, ya está mostrado como le damos primero ya el fondo de, de pinturas, eh, a este ya digo que se la he quitado, le he quitado casi la mitad, tenía mucha cantidad, no me gustaba como estaba tampoco tan uniforme, eh, y, porque pienso darle también luego poliéster a esta, a esta también, eh, y no sé si dejarle los dos tonos, para que queden incrustados dentro, los dos tonos estos que son muy bonitos, eh, desde ahí se puede ver a lo mejor que es, claro, la diferencia de, del tono gris con el barro, eh, con el color barro, igual se puede ver que sea, que parezca que son desperfectos, no son desperfectos, está como un cristal de liso todo, está como un cristal de liso, pero quizá, quizá les deje alguna, les deje estas manchas así, que hagan ráfagas de, ráfagas de grises con, con barro, eh, con color barro, y otras pues les deje toda la tonalidad, barro, uniforme, y luego darle, el poliéster, pero hasta que no tenga poliéster, no haré más ninguna de, de, de darle barnices y darle cosas de estas, porque al final, eh, el resultado no es el que queremos, igual, igual si quedan bien, también, cuidado, no, tampoco no es que, que sea, que para, para tirarlas, eh, quedan bien, pero, y aquí como digo, ve, ahí, tienes eso, que lo he ensuciado por fuera, ¿dónde está? Ah, tengo ahí el trapo, lo tengo allí, tengo otro ahí, que está muy suciera, aquí hay, ve, no, ve, la mancha de aquí, de cemento, dándola aquí, trabajando arriba, ve, hemos ensuciado el canto este, pues ahora, le quitamos el exceso, ve, y queda el reflejo ese, ve, utilizárselo debajo, si queremos, seguimos quitando, y no va a quedar, cuando le peguemos ahora, luego otra pasadita, si la queremos de todo, del mismo color uniforme, pues le damos otra pasadita, ya, y nada más, ya está, voy a quitar, ahora el poquito de exceso que haya por aquí, y ya está, bueno, ahora la dejaré secar un poquito, como he dicho, y luego la terminaré, eh, le pasaré la esponjita otra vez, para terminarla, cuanto salga un poquito la arena para afuera, ya está, ya está terminada, que, bueno, que, hasta aquí, el vídeo de hoy, igual se ha alargado también, hasta un rato, eh, vi la 45 minutos, ja, esto es una barbaridad, cualquier cosilla que quieras hacer, desde luego se te va, eh, el tiempo que no veas, bueno, pues, que, bueno, hasta mañana, mañana haremos otro vídeo, que, muchas gracias, bueno, haremos, o no, je, 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 lo haremos, o no, ya veremos, o no, de momento no tengo otra cosa que hacer mañana, igual lo hacemos, así que, muchas gracias, suscribirse, no dejar de ver mis vídeos, y un saludo para todos, muchas gracias. 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 Gracias.